¿En España hablan español y en Latinoamérica castellano? No, me parece que es al revés. En España hablan castellano y en Latinoamérica hablamos español. ¿Sabías que un 7,5% de la población mundial habla español? Se dice castellano. Perdón, pero español es mucho más correcto. ¿Qué decís? Castellano es mucho más correcto. Estas dos conversaciones son mucho más habituales de lo que pensás. Pero, ¿cómo se llama nuestro idioma? ¿Español o castellano? ¿Cuál de los dos nombres es más correcto? ¿El idioma que se habla en España y el idioma que se habla en Latinoamérica se llaman igual? En el Diccionario Panhispánico de Dudas, la Real Academia Española dice que para designar a la lengua común de España y de muchas naciones de América y otros países, como por ejemplo Guinea Ecuatorial, son válidos los términos español y castellano y que la polémica sobre cuál de las dos denominaciones es más correcta hoy en día ya está superada. Sin embargo, la institución recomienda el uso de la palabra español. ¿Pero por qué no era que son equivalentes? La palabra castellano se puede usar para hablar de varias cosas. Por un lado, es el nombre que recibe el dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media. Por otro, es también el dialecto que se habla en Castilla en la actualidad y al mismo tiempo es el nombre que se usa en España para referirse a la lengua común del Estado en relación con otras lenguas cooficiales que se hablan en las diferentes comunidades autónomas como el vasco, el gallego, el catalán, etc. El término español, por su parte, no tiene esta ambigüedad ya que simplemente designa a la lengua común de aproximadamente 500 millones de personas y al mismo tiempo es el nombre con el que nuestro idioma se conoce de forma internacional. Spanish, Spanish, Españolo, Español, etc. Bueno, pero explicado así suena bastante lógico. ¿Por qué la Real Academia habla de la polémica? ¿Dónde está lo dramático de todo esto? Porque yo realmente no lo veo. Te cuento, la polémica no es lingüística sino política y tiene que ver con dos temas que son bien complicados el colonialismo y el nacionalismo. ¡Auch! Cuando los diferentes territorios americanos comenzaron a ganar su independencia de la corona española hay quienes optaron por llamar a nuestro idioma castellano porque obviamente el nombre español las recordaba ese pasado colonial y sangriento que todos conocemos al mismo tiempo era una forma de seguir mostrando su ordenación cultural respecto a España. Otros sectores consideraron que nuestro idioma debía llamarse español porque fue llevado a América por los conquistadores españoles y de alguna forma llamarlo castellano era un intento de quitar responsabilidad moral responsabilidad histórica al Estado español actual como conjunto por haber impuesto una lengua y una cultura que era totalmente ajena a los nativos de esas tierras. Por esa razón es que dependiendo del país te podés encontrar con gente que te dice yo hablo español y gente que te dice yo hablo castellano. Si hablamos por ejemplo de la variante rioplatense que es la variante que yo hablo un argentino te va a decir que habla castellano y un uruguayo te va a decir que habla español. De hecho nosotros en la escuela secundaria, en el liceo como lo llamamos en Uruguay tenemos una clase de lengua que se llama idioma español. Dentro de España el tema también es complicado porque algunos sectores nacionalistas y o regionalistas prefieren usar el término castellano porque entienden que todas las lenguas de España son autóctonas de una determinada región y que al mismo tiempo esas regiones pertenecen a un todo que es el territorio español. Sin embargo en los años recientes estos mismos grupos han empezado a usar el término español simplemente para reforzar la idea de que territorios como el País Vasco o Cataluña no formarían parte de España en el sentido de nación española. En los sectores españolistas obviamente que se defiende el uso de la palabra español ya que designa el habla común de todos los españoles. De hecho fue nada más ni nada menos que durante la dictadura de Franco que la palabra español empezó a ganar fuerza y a reforzar esta idea de identidad nacional y de patria. En conclusión no importa cómo quieras llamar a nuestro idioma si español, si castellano pero está bueno entender por qué en algunos lugares se prefiere un nombre u otro y por supuesto respetarlo. Y ya sabes que si querés mejorar tu español o tu castellano las inscripciones 2022 a mis cursos de español ya están abiertas los lugares están yendo súper rápido así que no te quedes sin el tuyo. Como siempre muchísimas gracias por acompañarme si te gustó este vídeo ya sabes dejame un dedito para arriba así les llegan más personas interesadas en el tema y seguime en mis redes sociales que te dejo por acá. Hasta la próxima y que tengas una semanita genial. Chau chas.